Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes, uno de esos que teníamos pendiente y hoy básicamente voy a cambiar un poco el formato de grabación, normalmente sabéis que suelo grabar con el uso de emuladores pero voy a intentar grabar desde el teléfono, que para algo es un juego de teléfono y la verdad es que bueno, me gustaría probar y ahora que tengo un nuevo método que me explicó el otro día Carrie, pues espero que vaya bastante fluido el único problema, el tema del sonido, el sonido está saliendo desde el teléfono y lo va a recoger este micro que es el mismo que recoge mi voz y obviamente no va a ser la misma calidad con lo que estáis acostumbrados a escuchar el audio del juego así que no os preocupéis, es simplemente una prueba, es muy probable que en posteriores días simplemente siga grabando de la forma habitual o al menos intente conseguir algo para mejorar el audio del juego, vaya, así que sin más, vamos a empezar, vamos a hacer el análisis de esta Sakura que la verdad es que es una carta increíble para ser free to play y sobre todo es una carta bastante decente que en general, ya no digo para ser free to play, es una carta que hacía falta y el hecho de que hubiese cartas que son sustitutivas de esta pero que ninguna de ellas fuese free to play, pongámonos en el caso de la Sakura del PvP, de la propia sonada del PvP, del propio Naruto del PvP que ha salido hace poco, básicamente hay gente a la cual nunca ha tirado un banner de PvP y la mayoría de cartas body que curan son de este elemento o sea, son de este tipo de banner, vaya, así que la implementación de esta Sakura hace que sea muy pero que muy buena para la gente que no haya tirado a ese tipo de banners y no tenga ese tipo de unidades así que sin más, vamos a hacer el análisis de esta carta, no sin antes recordar que hoy es el último día de los multis gratis la gente pensaba que era ayer, yo me incluyo, pensaba que era ayer, pero básicamente nos han dado un total de 9 multis gratis en los banners de Blazing Bass, lo cual es una auténtica barbaridad, aquí ya prácticamente lo confirmamos hoy estamos a día 28 y recordad que el reset es a las 5 de la tarde, a las 16.59 realmente así que básicamente el último estaría programado hasta como veis aquí el día 29 a las 16.59 lo cual quiere decir que hoy, que sí, es el último multis gratis se acabó lo bueno gente, se acabó la celebración como tal, pero bueno, aún tenemos la última oportunidad para conseguirlo así que os recomiendo pasaros por el canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción cosa que agradezco siempre muchísimo, este sería el último directo de lo que, por así decir, sería el aniversario aunque aún quedan los últimos, aún están dando latigazos, aún se mueve un poquito, pero bueno, ya queda muy poquito el aniversario así que básicamente agradecería que en este último, uno de los últimos directos que va a haber que lo apoyaseis bastante, así que enlace en la descripción, últimos multis gratis además de las cuentas que estoy sorteando, que si os queréis enterar, pues no tenéis nada más que pasaros por ahí y preguntar así que ahora sí que sí, perdonad por el spam, vamos a hacer el análisis de la Sakura recordad que este vídeo no se mueve, así que si os podéis, si os queréis pasar por el directo es lo que os recomiendo para luego veniros por aquí y terminar de ver el vídeo el arte, de nuevo, ya aunque sea, aunque fuese lo más feo del mundo, que no lo es sabéis que para mí Sakura en The Last y Sakura en Boruto es una preciosidad y en este caso pues no es algo distinto, esta es la Sakura de The Last, me encanta o sea, es que me, bueno, sí, esta es la Sakura de The Last, me flipa, me flipa, no tiene más es que no puedo decir nada más, es una de las cartas que esperaba, por así decir estoy deseando que empiecen a salir los modelos de The Last, los modelos de, pues eso ya como dije de los personajes un poco más crecidos, dentro de nada viene un Atemari, lo cual quiere decir que es posible que sigan con esa temática de The Last y sencillamente me flipa el arte de 5 estrellas me gusta más que el de 6 básicamente porque está más centrado aunque sea así como, como cute al mismo tiempo de, que me estoy apretando el guante, cuidado que te veo un, te veo un tortón, pero igualmente el de 6 es una auténtica preciosidad igualmente sigo prefiriendo el de 5 y cuando vuelvan a poner esta carta en la tienda del PvP para comprar, estoy 100% seguro de que me compraré una copia para tener en 5 estrellas y coleccionarla, una auténtica preciosidad de carta y no tengo mucho más que decir al respecto nos pasamos con las estadísticas que son bastante decentes, 1978 de vida y 1634 de ataque y he de mencionar que esta carta hace 2 hits con los básicos, que esto es algo que muy a menudo no puedo probar porque no tengo las cartas conforme salen, no tengo acceso al servidor privado que tienen otro tipo de youtubers, sobre todo los de la comunidad inglesa yo no tengo acceso a él, ojalá, me gustaría tenerlo para haceros los análisis de los personajes pero no lo tengo, así que básicamente se traduce en que este personaje va a hacer 2 hits con lo cual si este personaje está ayudando a un personaje con el jutsu haga 13 podemos hacer ultra combo, que esto es algo que normalmente tampoco se le da muchísima importancia pero el hecho de que los personajes den varios hits con los básicos es muy interesante esto lo tienen personajes como por ejemplo el Kakashi y Susano si no recuerdo mal y algunos fake gods como por ejemplo Kidomaru que creo que llegaba a pegar más de 3 incluso 4 hits con los básicos, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que es una araña y que tiene muchos brazos, así que mola, de verdad, este tipo de mecánicas o este tipo de detalles suelen quedar eclipsados, pero es algo bastante importante y aunque no lo mencione normalmente es porque básicamente no conozco esta información, pero ahora que sí que tengo el personaje pues básicamente lo he podido probar y este personaje tiene 2 básicos lo cual pega bastante con su jutsu que veremos un poquito más adelante obviamente el rango es corto pero lo podremos cambiar más adelante como os explicaré y el coste pasa de 60 a 30 con todos los dupes Field Skill restaura entre 150 y 200 de vida de nuevo necesitábamos un body con curación y este personaje va a tener tanto curación con los dupes que veremos un poco más adelante como curación con Field y Body Skill que también va a restaurar 250 de vida es muy pero que muy bueno, si este personaje está en segundo plano va a curarnos 550 de vida que es una auténtica barbaridad sobre todo para un equipo body al que le faltaba curación pasiva luego vendrá la típica gente que me diga no, le faltaba curación pasiva, ni siquiera es buenísima, ni siquiera el Naruto es buenísimo hay muchos personajes body con curación pasiva sí, pero son todos de Summon aquí tenemos uno free to play y muy pero que muy bueno y a mí personalmente en el equipo body hasta hace nada me faltaba curación pasiva bueno, quien quiera decir lo contrario es que tenía un equipo body muy bueno que tenía unos personajes muy buenos como Tsunade como la propia Sakura pero yo no los tenía ¿qué le voy a hacer? así que yo os digo mi experiencia así que tenemos un buen personaje free to play que se cura un montonazo que obviamente os recomiendo comprar sí que es cierto que no le doy prioridad respecto a Omoi aunque sí que recomiendo comprar una copia de Omoi y este personaje full dupes porque es muy decente obviamente con los full dupes pasamos con el Jutsu por 4 de Chakra y haciendo 0 hits porque no hace ningún tipo de hit lo que hará será ponernos un 25% de ataque extra durante 3 turnos que esto es muy interesante teniendo en cuenta que el personaje bueno, esto no y se cambia el rango a largo que repito, que esto es muy interesante teniendo en cuenta que el personaje pega 2 hits y que se va a bustear el ataque lo cual quiere decir que sus básicos son importantes y como veréis pues vamos a pasar a tener pues 1634 un 25% extra de ese ataque y vamos a hacer un rango largo lo cual está bastante bien y repito, ayudando a compañeros intentando conseguir ampliar esos hits para llegar a hacer el ultra combo para seguir manteniendo el efecto de este Jutsu que está bastante bien además de eso añadimos más curación tenemos unos 500 de curación pasiva durante 3 turnos es decir, 1500 de curación pasiva 500 cada turno lo cual está bastante, bastante bien añadimos otros 500 de curación cada turno a todo lo que ya puede hacer este personaje así que nada, nada mal por último la ultimate la ultimate por 8 por 8 hecha creciendo 12 hits hace por 14 porto ataque a un enemigo ignoras bueno, no he visto la animación del Jutsu vamos a verla no es muy espectacular por eso no me he parado a hacerle mucho caso pero bueno, no está nada mal o sea, obviamente no es espectacular porque no hay hits no hay golpes ni nada por el estilo pero la animación está bien hecha me gusta activa el viacugo y tiene nombre o sea, tiene nombre tiene voz que esto es algo que se suele pasar también desapercibido hay muchas cartas que son free to play no suelen salir con voz y esta por lo menos lo tiene lo cual está bastante bien y bueno, la animación repito, aunque no sea espectacular está muy bien hecha y me gusta muchísimo aquí la vemos activar viacugo no Jutsu y ahí está bastante, bastante chulo luego tendríamos la ultimate como mencionaba por 8 de chakra haciendo 12 hits hace por 14 porto ataque en enemigo va a ignorar sus instituciones y además nos va a poner un buffo que va a reducir el daño recibido un 10% durante 2 turnos no es una barbaridad pero bueno siempre nos puede venir bien así que es un añadido más no es lo interesante este personaje a mi parecer pero bueno ahí lo tenemos si no queremos que nos dochen ahí tenemos unos cuantos capones que puede propinar Sakura y la animación pues como siempre no es exageradamente espectacular como me he dicho al principio por el hecho de que Sakura pues bueno no destaca mucho por ser increíblemente por dar un show increíble pero bueno está chula la animación no está nada mal al fin y al cabo lo que más destaco este personaje es que Sakura de Last no tiene nada más a mi parecer porque las animaciones bueno sobre todo la del lado de la ultimate la hemos visto en otros sakuras incluso en alguna sonade también ese detallito del taconazo y demás pero bueno los dupes como mencionaba bastante bastante interesantes tenemos 3 dupes de curación pasiva en las posiciones 1, 3 y 5 y aparte en el PvP pues van a curar obviamente más tenemos 3 dupes que curan 100 y en el caso del PvP que no la vamos a usar curarían 500 cada uno haciendo un total de 1500 300 en el caso PvE 1500 en el caso del PvP pero bueno no lo vamos a utilizar además este personaje cuenta con estos 2 dupes que están muy bien que reducen la probabilidad de que se hayen tu recuperación de vida en un 25% que esto está muy bien debido a que bueno no mola ¿no? que este personaje esté centrado en curarse y que no se pueda curar así que bueno es un 50% aún tenemos otro 50% de probabilidad de que nos quiten toda la utilidad de este personaje a mi parecer pero bueno por lo menos se ve defendida en algún aspecto así que nada nada mal nos pasamos con las Sync Skills las Sync Skills que la única afiliación que tiene es con Konoha cuando Syncamos con Body va a restaurar 100 de vida en el caso de que estemos en el PvP si es que nos pasamos por aquí como os mencionaba curaría 500 de vida y también la misma Sync Skills Syncando con Konoha 100 de vida en el caso de que estemos en el PvP 500 de vida y por último nos pasamos con las estadísticas del PvP no la vamos a utilizar pero como sabéis siempre os las menciono y son las siguientes 32.182 de vida 2.861 de ataque y 205 de velocidad ya de por sí pues es una carta muy mediocre en cuanto a términos de velocidad y esto lo hace prácticamente injugable bueno lo hace prácticamente injugable no es totalmente injugable y encima Sujutsu ni siquiera nos aporta nada interesante más allá de repito esos dos hits para bueno ese aumento de rango para hacer dos hits con los básicos y tener más posibilidades de hacer ultra combo pero que bueno que es tan situacional que es prácticamente inútil es inútil es totalmente inútil no podemos llevar un personaje que con Sujutsu se va a buffar el ataque un poquito y va a cambiar el rango a largo porque en el PvP los turnos son vamos la vida los turnos son la vida no puedes desperdiciar tu turno en simplemente subirte el ataque obviamente pero bueno sin más como siempre os menciono las estadísticas y el Jutsu aparte perdería el añadido de que se puede curar durante 3 turnos 500 de vida y aparte la ultimate bajaría un poquito el daño pasaríamos de ese x14 como habíamos visto antes a ese x11 que estáis viendo en pantalla y en vez de reducir el daño recibido durante 2 turnos reduciríamos el daño recibido durante 2 segundos que esto es algo que parece que se nota menos pero que se nota bastante más lo de los segundos pasa muy despacio en el PvP así que nada más que mencionar sobre este personaje compradlo es muy 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 buena obviamente si tenéis otro tipo de unidades repito la Sakura del PvE del PvP perdón el Naruto del PvP la Sunada del PvP y ya los tenéis con dupes esta carta no os hace falta pero nunca viene mal un poquito más de curación pasiva para este tipo de eventos que por algún motivo nos revientan por todos los lados y bueno obviamente son peligrosos así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo recordad que voy a estar en directo hoy último día de Multisratis ahora sí que sí muchas gracias Bandai por toda tu generosidad por esos Multisratis pero cambia cosas de tu juego por favor tienes que hacerlo más espectacular nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!